Hey youtuber tácticos, en esta ocasión vamos a hacer algo distinto, vamos a hacer un review de algo muy padre, algo que se llama MET Multifunctional Electronic Target lo fabrica GIG, básicamente es un sistema electrónico que tú le puedes disparar y detecta los blancos quiero hacer una pequeña pausa para recordarles acerca del aniversario de Rangers Airsoft Guadalajara échenle un ojo, el link está en la descripción y espero verlos por allá continuemos, ok, ustedes dirán, dónde pueden encontrar este aparato, aquí en Guadalajara pueden ir a Plaza del Sol en Gottschall Airsoft Supply, ahí pueden rentar ya sea por cargador o por hora el costo es como sigue, rentas dos Real Caps por 100 pesos y cada cargador adicional te cuesta 30 pesos también se puede rentar por hora, aquí hay algo interesante, puedes ir simplemente a pasar la tarde y divertirte con tus amigos, caben hasta 5 personas, es decir, aceptan grupos de máximo 5 personas por sesión, evidentemente cualquier persona puede ir y divertirse un rato con sus amigos en un ambiente controlado, tiro al blanco, padre divertido pero para nosotros los Airsofters también viene algo muy interesante, más adelante, aproximadamente un mes se estará organizando el torneo local, que es tu boleto de entrada, es decir, si ganas es tu boleto de entrada para el torneo mundial YENG organiza esto a nivel mundial a los mejores tiempos de cada país se los lleva, les paga el avión, les paga el hotel a Taiwán, si la memoria no me falla este torneo viene organizándose desde más o menos 2013, ustedes pueden checarlo en la página de YENG les recuerdo los horarios de Gottschall Airsoft Supply Plaza del Sol, es desde las 12 del día hasta las 8 de la noche, toda la semana las restricciones son, no se permiten bebidas alcohólicas y los menores de edad tienen que estar acompañados por un padre o un autor legal es todo por esta semana, muchas gracias, les agradezco todos sus pulgares arriba también les agradezco sus suscripciones y les recuerdo que hay un capítulo nuevo cada viernes nos vemos en el campo ¡Gracias!